No sé si os ha pasado, pero eso que acabáis las clases en junio y metéis vuestra mochila en el armario, la dejáis tirada por ahí y no os volvéis a acordar de ella hasta septiembre cuando la volvéis a necesitar otra vez. Y si no os pasa a vosotros, pues a mí sí, cada año. Acabé la sele a mitad de junio, tiré la mochila adentro del armario y no me he vuelto a acordar de ella hasta ahora que la vuelvo a necesitar. La cosa es que no me acuerdo ni siquiera de lo que había adentro, o sea, fue acabar los exámenes y olvidarme de la mochila. Así que vamos a ver qué hay dentro. Empecemos por el bolsillo pequeño. Paquete de pañuelos, una bola de papel de plaza, nada importante. ¡Ay, mira, mi cacao! Y yo buscándolo. Bueno, además aquí dentro no hay nada interesante. Ahora sí, ahora viene lo interesante porque la mochila ha pesado un poco y no me acuerdo otro juego que había dentro del bolsillo grande. Bueno, pues tenemos un diccionario de latín que el pobre está hecho polvo. Está lleno de post-its y de pegatinas por todos los lados. Y lleno de cosas subrayadas y anotaciones. ¡Ojo! Anotaciones, que no chuletas. ¿Qué más tenemos? ¡Mi estuche! Yo soy de esas que en el estuche llevan como 40 bolis y solo acaban usando uno o dos. Una bolsa de plástico. Súper útil. ¿Qué es esto? Vale, un paquete de galletas abierto. Esto mejor que va a la basura. Una regla. La necesitaba para hacer el examen de cultura audiovisual. Perdón. ¡Apuntes! Un tochaco de apuntes de latín. ¿Queréis que os hable de Horacio? De verdad. Y estas son las pegatinas de las L. ¡Anda! Que luego cuando acabas los exámenes te acaban sobrando pegatinas y ¿qué haces con ellas? Pues no sé. La gente normal cuando acabas los exámenes se les pega en la frente. Yo no voy a ser menos. Aunque vaya con meses de retraso. Arreglado. Más papeles de la sede. ¡Bah! ¿Por qué sigo teniendo yo esto? ¡En serio! Apuntes del examen de cultura audiovisual. Vale. ¿Y qué más? ¡Ah! Mi agenda de clase. No soy de las que suele pintar mucho la agenda. O sea, solo hay calabatos aquí sueltos, deberes, exámenes. Lo único que es gracioso es la parte de la agenda donde apuntaba las notas, que es un caos total. O sea, no sé si lo podéis ver bien. Es que, o sea, es que está apuntado absolutamente todo. Notas de exámenes, de trabajos... Esto es un caos. ¿Hay una de cálculos por aquí sueltos y teorías extrañas o mías? Y estos son los típicos papeles que los llevas en la libreta y se te acaban saliendo y se quedan por la mochina todo arrugados. O una redacción de inglés. Y por último, mi libreta. Esto no sé por qué, pero es la libreta de ciego. Y yo no me presenté a la serie de griego, pero la libreta está aquí. Y lo que sí que hay en esta libreta es el guión de un stop motion que tuve que hacer para clase, que se llama Super Money Goto Bros. El cual está subido a YouTube, solo que está en oculto. Si lo queréis ver, os dejo el enlace en la descripción y por la pantalla. O si os pica la curiosidad o algo, no sé. Y aquí ya no hay nada más. Y esto era lo que había en la mochila que llevo sin abrir todo el verano. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si no, me da palo recordáoslo. Ah, que llego. Ay, que no llego.